Muy buenas tardes para todos, pues presentarme como tal nuevamente no lo creo hacer, creo Quiero dar los sinceros agradecimientos y las bendiciones las cuales hemos recibido, a los que me colaboraron y a los que han podido lograr que esto en estos momentos estén en este procedimiento tan grande ya, es dar mil gracias por todos aquellos que me pudieron colaborar con su granito de arena para que esto se hiciera una parte realidad. En estos momentos estamos pidiendo una colaboración para la parte de ornamentación y techado, que al terminar el transcurso de esta semana prácticamente podríamos estar diciendo que quedaría listo esto para ornamentación y techado. Ya serían requisitos determinados, esas cositas, pero entonces como todo, un granito de arena que nos puedan colaborar más, mi Dios les sabrá recompensar y gratamente quedaré eternamente agradecido. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.